Los humedales son ecosistemas con una gran cantidad de biodiversidad y microclimas vitales para la supervivencia humana, debido a que entre sus principales funciones se encuentra el almacenamiento y la purificación de agua. Nicaragua tiene actualmente nueve sitios designados como humedales de importancia internacional, con una superficie mayor a las 400.000 hectáreas. 2 de febrero, Día Mundial de los Humedales. Cuidemos nuestra biodiversidad y fuentes de agua.